Pocho y Joaquín, Pocho y Joaquín, no fueron pa' la playa, porque la abarta, porque la abarta, un pinche bar para ir. Pocho y Joaquín, Pocho y Joaquín, no fueron pa' la playa, porque la abarta, porque la abarta, un pinche bar para ir. ¡Oye mi grandma! ¡Puesen mi Ferrari! ¡Va y para la playa! ¡A ver las moritas! ¡En Bikini Contest! ¡Somewhere you wanna go! ¡Oye mi grandma! ¡Ya hace tarde o menos tarde! ¡Ya chingos de moritas! ¡Ya se jugaron para casa! ¡Yo quiera verlas! ¡En Bikini y en tanga! ¡Pues su quiera y llora! ¡Porque ahora es tan especial! Pocho y Joaquín, Pocho y Joaquín, no fueron para la playa, porque la abarca, porque la abarca, un pinche va para ir. Pocho y Joaquín, Pocho y Joaquín, no fueron para la playa, porque la abarca, un pinche va para ir. Gracias por ver el video.